de inscribirme en las elecciones internas del FMLN para buscar la candidatura presidencial y para buscar la presidencia de este país y ser el séptimo presidente de la firma de los acuerdos de paz. Esa decisión la he tomado de buena fe, la he tomado también esperando que el FMLN va a tomar en cuenta ese mensaje que nos envió la población. Esperando de que voy a participar en elecciones internas transparentes, democráticas y sin sesgos de ningún tipo. Gracias.